El primer caso tiene que ver con la morosidad en locales comerciales y nos los manda Rosa Moreno. Ella nos pregunta cómo hacer para cobrar cuotas de condominio a locales comerciales que están desocupados. Mira, Rosa, la cobranza es la misma en todas circunstancias. Por eso es que es importante que un administrador, cuando asuma su responsabilidad o la Junta del Condominio, cuando asuma los cargos, debe tener la base de datos actualizada de todos los propietarios, sean condominios residenciales o inmuebles residenciales o también comerciales. Eso va a facilitar. Y en este momento con las redes sociales es mucho más fácil poder ubicar a los propietarios, a los responsables, a los familiares, a quienes les podamos mandar un mensaje bien vía correo electrónico o a través de los servicios de mensajería instantánea, que también son muy efectivos. Pero si en última instancia no hay forma de comunicarse con ellos, ya la prensa tampoco es efectiva, porque existen muy pocos medios impresos, periódicos impresos. Una de las cosas que hay que hacer es iniciar los trámites para una cobranza judicial. Esto no significa que vayamos inmediatamente a demandar, pero sí podemos ir haciendo algunas cosas. Por ejemplo, podemos ir al registro subalterno a pedir copia del documento de propiedad. Cuando vayamos al registro podemos ir a donde está el documento de condominio. Al final del documento de condominio existen unas pequeñas notas marginales donde nos indican a dónde debemos asistir, a dónde podemos ir, dónde es el libro, dónde está el documento de propiedad, ese local. Y ahí podemos conseguir, sobre todo, quién es el propietario que muchas veces no se sabe. También podemos ir a la alcaldía. La alcaldía tiene información de esos locales comerciales y ahí podemos conseguir datos. Una vez que usted tenga ese documento de propiedad, vayamos a una asamblea y solicitamos la autorización de los copropietarios para iniciar ese trámite judicial y vamos a indagar, vamos a ir poco a poco a esa energía, cómo va funcionando. Por ejemplo, pidamos el administrador del estado de cuenta, hagamos una suerte de aproximación para saber cuánto sería la inyectación antes de que el tribunal la acuerde y así vamos llevando elementos que nos van a permitir darle vida a esa cobranza y acercarnos. Si no es posible durante este trámite inicial que aparezcan los dueños con todas las diligencias que hagamos, incluyendo las redes sociales, ¿por qué no meter en redes sociales el nombre del propietario, de la persona? Ir a Google, y en Google también hay información, ir al CENIAT, el CENIAT tiene datos fiscales y a través de un escrito muy documentado que pudiera conocer si existe otro dato de esa persona que tiene una deuda. Hay muchísima información que se puede recabar. Si no se logra, pues iniciar el trámite judicial, el cobro de Bolívares por el procedimiento intimatorio, que en teoría es un procedimiento bastante corto, y tengo que reconocer que con la vigencia de esto que llamamos el despacho virtual, pues se ha acelerado y ha sido mucho más expedito poder intentar una acción judicial y que vayan haciéndose los trámites. ¡Gracias!